¡Bruh! ¡Cada vía! Oye, quiero... Quiero hacer este spin, pero no, pero... Cuando lo hago, voy a ver si hay personas que se quede aquí. Muy bien. Gracias, hermano. ¡Este sí, este sí! Mejor me voy a tomar menos esto. Voy a venir a... Otro nivel. El mejor de Perú tiene que descansar. El mejor descansa de Perú. ¡Uf! Uy, esta... Joder, bien. ¡Nee, dios! Nada, chau. Bueno, listo, se termina ahí. No sé, no hay en la tele. No hay razón. No hay listo, ahí. Acá estoy comiendo, no puedo. Te pediría aquí, pero estás... No puedo dormir. No estoy demasiado. No estoy demasiado. Te voy a decir que no me duermo. Estoy muy cansado hoy. No. 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 Gracias.